muy buena gente bienvenidos a ARK SUBREVOLVE estamos en un nuevo capítulo gente estamos acá y vamos a continuar acá en nuestra hermosa y bella casa gente estamos acá estuve subiendo el nivel a nuestro raptor gente a nuestro tecno raptor gente está súper chetado ya tiene 30.000 de vida casi y un poco no está curado todavía gente igual del todo hay que dejar que se cure un poco más y un poquito de velocidad un poco de daño básicamente gente el problema es que afuera de base afuera de acá de casa gente hay un bicho medio raro gente y tengo un poquito de miedo gente se acuerdan el capítulo anterior que había un bicho raro bueno sigue ahí gente sigue ahí ese bicho tentáculo súper feo miren ese es que tengo miedo gente le tengo miedo gente le tengo mucho miedo no me quise ni acercar me fui a dar toda la vuelta para matar para subir el nivel a este encima es un ruido más grande va a ser un ruidaje de la mierda eh pero bueno gente eh más que nada gente hoy quiero ir a buscar eh obsidiana gente porque no tengo obsidiana y básicamente quiero conseguirla porque no eh para qué gente dirá usted porque porque quiero hacer la nani quiero ser la nani gente para poder criar para poder tener una buena efectividad en los dinos eh los baby dinos viste a ver dónde está la nani acá está la nani ven que te pide pelo humano 50 te pide ven gente eso no es ningún problema como por qué dirán que no 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 pide obsidiana ven no pide obsidiana pero el pelo humano necesito tijera gente y la tijera si pide obsidiana la tijera una la fucking tijera pide obsidiana eh la tijera pide obsidiana gente y no tengo absolutamente nada a ver a ver capa que tengo a ver decime que tengo por favor tijera no me fijé eh yo no me fijé si no tenía no no si no tengo gente me tengo no tengo obsidiana no no tengo nada si no no encontré ninguna en ninguna parte encontré obsidiana de dónde voy a sacar así que hoy mi misión es buscar eh eh un obsidiana más que nada la busca búsqueda obsidiana gente bueno primero antes antes de empezar gente me dijeron eh al macho asolador ponerle diente este es macho sí eh esto lo dijo gimno game un saludito a gimno game que me pidió que lo salude también un saludito vamos a ponerle diente me dijo otro nombre pero me gustó más diente así que vamos a dejar con diente ahí estamos diente este va a ser el padre este va a ser la madre mordelona que también está medio jodida de vida y bueno más que nada bueno ya tenemos ahí a dos con nombre ah también marcos me dijo algo del trique que parece un un camper o algo así eh le voy a poner camper gente le voy a poner camper un saludito marcos también camper eh déjame escribir marcos ahí está camper me voy a dejar como camper eh y a ver un saludito a slaminer también un viejo amigo que nos ayudó bastantes bastantes veces ahí a jugar al al monster hunter mucho mucho lado gente un saludito a slaminer también un saludito a abdul a abdul chip chipa puede ser abdul chipa o o chapa no no se me borró acá gente disculpen eh apoyé justo la la cosa de agua acá y se borró una parte del nombre abdul bueno abdul un saludito abdul que también pidió que salude y rosario me pidió que domestique ovejas se acuerdan que el capítulo pasado matamos unas cuantas ovejas me dijo que domestique ovejas lo que voy a hacer es gente voy a dejar acá a ver a ver creo que había una una especie de carteles a ver creo que era este puede ser si ven este gente este cartelito lo voy a poner acá porque ya me pidieron una vez me pidieron que ponga que también un espino no así que voy a poner acá también espino ahí estamos así está voy a dejar así como como submisiones no voy a hacer otro cartel otro letrero gente letrero letrero este ahí vamos y cada vez que me pidan alguna algún 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 bicho en particular lo voy a poner acá gente al letrero y pondré lo que me pidieron no o sea también a ovejas así lo tenemos como objetivo en próximos capítulos no gente en próximos capítulos tenemos que también espino una vez que lo que también espino quitaré el cartel o quitaré el al nombre más que no más que nada quitaré el la opción pero ahí ya lo tenemos gente genial no así no me olvido porque si no después me olvidó ya no me acuerdo quién era que me pidió que también un espino así que por eso digo yo sé que el de la oveja me pidió rosario así que un saludo también a rosario y bueno ahí tenemos para también ovejas pero para también ovejas necesita pastel así que va a estar un poquito más adelante base de eso tenemos que necesitamos el cultivo y todo eso así que primero antes que nada como también quiero criar así que voy a hacer una una construcción un poquito rápida acá así que voy a poner un poquito de cámara un poquito de cámara rápida gente también me hizo unas par de puertas ven como pueden ver y nada nada un poquito de cámara rápida acá hace una construcción rapidita del de la zona de tameo y ya venimos vamos y 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 Ok gente, tenemos ahí nuestra casita Que bien Ahí quedó Tengo unas rampas Tengo rampas, más rampas Bien Acá tengo rampas, bien Voy a poner un par de rampitas acá para que quede más o menos bien Y listo gente Tenemos nuestra base para cambiado Para crianza gente Le dije la unión acá Paso acá, tengo que pasar ahí para el costado Queda guapa, me gusta gente Bueno, falta la nani, falta el incubador también Pero bueno, faltan muchas cositas todavía También quiero hacer cosas eléctricas también si es posible Pero creo que ya estamos, ¿no? A ver Vamos a ir a buscar una Bueno No me sale ahora Obsidiana, ¿no? Pero quiero poner ¿Qué me pide para hacer la El fabricator? A ver Monturas, como vean Estructuras Creo que no tengo metal me parece para el fabricator todavía Está quemando todavía Me pide Ah, 35 no va a haber, me pide Ah, me pide fósforo y cemento Ok 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 Ok, más que hay Cemento Estoy haciendo narcóticos a morir ahí Cemento también, pero Eh, no me da cemento Tengo cemento acá Ah, ¿cuánto me pide? ¿Cuánto me pide? Eh, estructura Y monturas No me salta ¿Dónde está la fabricación? ¿Te transmití? Sí Monturas, armaduras, fabricación Acá, disculpen, disculpen Gente, estoy medio perdido Estoy medio perdido, gente ¿Cuánto te pide el cemento? ¿20? ¿Por qué me pide? No tengo cemento, dice Fósforo puedo crear en mi mano Así que fósforo fácilmente lo creo A ver, a ver A ver, vamos compañero, rápido Fósforo Acá hacemos unos 100 Bien Y Cemento que tengo acá ¿Por qué no me lo da? Ah, parece que no me lo da de acá adentro, gente Me acuerdo que no me lo da de ahí adentro, eh Me lo da solamente de adentro de los armarios, acá Si estuviera adentro de los armarios, sí me lo daba, eh A ver ¿Lo podemos hacer ahora? Ahora sí Ah, tenemos fabricator Bien, bien Tenemos fabricator, gente Voy a dejar esto de estructuras acá Ahí vamos Dejamos esto acá Este dejamos por acá Dejamos los elementos acá Los materiales acá Esto lo voy a llevar por las dudas A ver Tenemos el fabricator Bien Lo vamos a poner por Acá no entra Lo voy a dejar acá, eh Ah, uf No tengo espacio acá Acá voy a dejar, gente Ya después lo ordenaré, supongo Ahí vamos, gente Ahí vamos Lo dejamos acá Y estructuras Eléctrico No, necesito eléctrico, gente Ah, ese es el fabricator común, gente Me equivoqué Lo puse y no lo puedo recoger Ah, ah, ah Gente, gente Disculpen, gente Disculpen, a ver, espere Acá tengo una fabricación Que te permite Hasta pasar Un convertidor, ven Ese era el fabricator Es el común, gente Necesito hacer el S Plus Así que vamos a poner este Como yo tengo S Plus Necesito el S Plus Si o si, eh Vamos a poner esta mesita acá Ahí vamos Vamos a levantarlo Al fabricator Que lo vamos a levantar Con este Todo se soluciona, gente Todo se soluciona Y lo vamos a convertir A S Plus acá Convertir HAL Listo Ahora es S Plus Ahora lo ponemos de vuelta Ahí vamos Creo que va bien, eh Listo, ahora sí, ven Y me da todas las cosas Del S Plus también Ahora ven Y yo necesito Estructura eléctrica Este necesito No, este Me pide Creo que tengo, eh Tengo, gente Ah, me falta gasolina Me falta gasolina, gente Uy, ah Y tengo aceite A ver, a ver Tengo aceite Tengo aceite un poquito Vamos, vamos que tengo Vamos que tengo Vamos que tengo, gente Un poquito, eh Vamos a dejar acá Haciendo rápidamente Ven, gente La cantidad absurda Que tengo de metal Para quemar Y no se quema, gente Va muy lento Va muy lento Bueno, vamos a esperar Que se haga esto Y vamos a construir Electro Cosas eléctricas, gente Cosas eléctricas, gente Para a full A full time Ahí tenemos Cinco ya de coso Bien Eso va a ser más Que suficiente por ahora Encendemos Estructura Eléctrico Vamos, vamos, gente Vamos rápido, rápido, rápido Acá tenemos este Vamos a poner este Y este Y pondría una luz No, gente Porque si no Vamos a estar a oscuras Pero me parece que la luz La voy a poner a la común No, vamos a poner una Esta Puedo hacer Puedo hacer una Voy a fabricar dos Bien Vamos a ir colocando este Que va a estar acá arriba A ver A ver, a ver Déjame subir Déjame subir Quiero ponerlo del lado Donde está el Acá este, ven Justo está este lado A ver Acá lo voy a poner Justo acá Ahí no me gusta Gente, como quedo Ahí lo pondré Ahí me gustó más Está bien que está lejos De donde está La cosa De los dinos Pero no pasa nada Después lo arreglaremos Cuando tenga Después pondré más Cablerío Vamos a poner acá Así esto Y pondré acá Una de estas Ahí queda justo en el medio ¿No? Zarpado queda Bien Me encanta Me encanta Gente como queda La verdad La verdad Está guapísimo A ver Aquí se ve muy oscuro Acá adentro Gente, eso es lo que Quiero arreglar Se ve muy oscuro Acá adentro Y no me gusta nada Tengo Vamos a usar Un poco de fortitud Ahí estamos Estas dos Voy a poner Y una voy a poner Por acá Ahí Y otra pondré acá Ahí vamos Bien Se puede cambiar Oh, se puede cambiar El color Mirá La intensidad Tiene bastantes cosas Para acá Secundario color Dice Vamos a dejarlo todo Como está Solamente lo que quiero hacer Enable auto off Esto es cuando se apaga O cuando se prende Gente dice ¿Ven? Que dicen Sí Use secundario color No sé gente Que dice A ver Dom Ahí No quiero que se apaguen Gente, eso es lo que pasa No quiero que se apaguen Cuando sea de noche De día A ver Jungle head A ver Ponemos acá Dom Creo que es esa gente Para que se apague Autoprenda Desactivamos ahí Y vamos a ponerle Unos cuantos De esto Al de arriba Ahí vamos Y ponemos acá Un poco más de esto Que queda 35 Bien Hay que conseguir aceite Gente Me parece que tenía que haber Dejado un poco de aceite Para después construir El huerto Pero bueno No sé ¿Dónde está que aceite? Yo ni me acuerdo ya Ahí prendimos Bien A ver Ahí enciendo Queda genial ¿Ven gente? Como cambia la cosa Acá adentro La cosa es que no se apague Esa es la movida Gente Ahí vamos ¿Ven? Quedó espectacular ¿No gente? Me gustó Y yo creo que estoy Constantemente prendida Porque si no adentro Se ve re oscuro Gente Ahí vamos ¿Ven? Espero que no se apague Bien ¿Qué horas son? Las 4 son No, no creo que se apague Gente Bien Las 4 de la tarde En el juego Gente En el juego Bien Ok gente Basta de dilatación Gente Vamos a ir al A buscar a obsidiana Gente Que es lo que vení a buscar Vamos a recoger esto Las pequeñas esas de animal No quiero Por ahora no Tengo que hacer el recogedor También cierto eso Vamos a andar con este Y vamos a ir a buscar Básicamente Un poco de obsidiana ¿No? ¿Para dónde? ¿Dónde vamos a tener que buscar A obsidiana gente? En la zona azul No les dije eso ¿No gente? No les dije me parece En la zona azul Gente La cosa es que es complicado Esa zona Es un poquito complicado No es tan mala Como la roja Todavía está ahí el bicho Pero si no me equivoco Mierda Tengo miedo a ese bicho Le tengo miedo En la zona azul Podemos acceder por acá A ver Lanza Lanza Sí Sí Una semilla de planta especial X Z Que guapo gente Eso es lo que me va a curar Eso es lo que voy a poder plantar Gente Voy a curar Igual cuando la plantas No dice que nos curan A los dinos Pero no pasa nada gente Después vendré a buscar más Más que nada Sirve como adorno Y sirve como una bomba De flash Y ya van a ver Para qué sirve el flash Ahí está la entrada gente Entrada a la zona azul No pensé que iba a ser tan difícil Conseguir oxigiana Eso es lo que estaba Lo que estaba jodiendo Gente un poquito Tenemos metal ahí Pero me va a hacer mucho peso Y no quiero llevar mucho peso gente Aunque tenemos la montura esta Que nos da bastante peso Y me quiero tirar por acá Las cosas que no me acuerdo Si acá era muerte segura O no Creo que puedo subir por acá Ahí vamos bien Miren gente Qué guapo gente Miren qué guapo gente La zona esta La cosa es volver gente La cosa es volver de ahí No puede No me tiré Me tiré Y bueno gente Vámonos Vámonos Estamos acá No 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 Ay mi mierda 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 Uh Luminasta A ver Raptor Pero ahora tenemos el gancho gente Ahora el problema No somos nosotros gente El problema es el Raptor Pero tenemos la teleporta Así que Vamos bien Mira me tiré la mitad de la vida Con las caídas gente Del Raptor Vi algo Vi algo sospechoso por ahí Y acá hay un luminasta Gente ese me encanta Son bichos de luz Eh Que te pide Semicio especial Y aquí para atremiarse Una no más le piden Zeta áspera También te pide Ok Bien puede Voy a farmear una falceta áspera Y si encuentro alguno bueno También hay gente A ver Ahora voy bien Me caí Ok Bien 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 A ver a ver Estamos llegando al piso Ok Me vienen despacito Acá llegamos Uff Uff Guardo con esto gente Guardo con esto gente Que son muy duros Ven que le hago mucho Por daño Este sí Para eso tengo luz gente Para eso tengo luz Esto lo hace débiles A eso Ven Ahí le hago más daño Son los sin nombre Si dejo que se junten mucho Me va a venir una Reaper King No No Una Reaper Queen Me va a venir a atacar Y eso va a ser Básicamente va a ser un problema Así que Lo que voy a hacer Voy a buscar Buscar Obsidiana Uy No gente No 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 Que hice Que hice Que hice Que hice Que hice Que hice Creo que Ay no tengo traje No traje Z Gente Me cago en todo Me baja la vida eso Que me hace Las fueras congelantes Dice Fuck gente Fuck Me sube el torpor Gente Esto lo cual Me es un problema Y no veo hongos Por acá Dando vueltas Lo cual me preocupa Un poquito Esto que caso ¿Eso eran hongos? Si si Hongos gente Bien 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 Creo que los hongos acuáticos Es lo que te daba Resistencia de esto No me acuerdo Creo que si Vamos Esto es un hongo Gente Esto es un hongo Bien Voy a agarrar Unas cuantas Estas Pero también Aquí estoy Ahí vamos gente Nos curamos Esto es un Arbolito Bien Está muy guapa La zona azul Gente Está muy guapa La zona azul El problema Es que hay muchas Detas contaminantes Y hay que tener Mucho cuidado Gente Vamos a buscar Obsidian A la gente Que no sé Cómo se van Acá A ver Estas piedras Si no Yo creo que Estas son piedras De metal Metal Fácilmente Efectivamente Hay un Hay un Hay un Uy Me agarró Gente Hay uno Agarró Un raptor ¿Guarda? Vamos Hacelo mierda Al raptor Hacelo mierda Vamos Bien Bien Raptor asesino Este Bacho Bien Como pega De rápido Gente Por eso Me gusta El raptor Me caí todo Pensé que había Algo ahí Vamos a agarrar Unas cuantas Esas Gente Las gemas azules Ahí vamos Con 560 Creo que vamos a andar Bastante bien Voy a tirar la piedra Ahí vamos Tiramos todo esto Guardamos esto Bien Sigo buscando Obsidiana Que no encuentro Supuestamente En la parte azul Había obsidiana No me acuerdo Gente Acá podemos cruzar Y no Por allá Se puede bajar Cruzamos ese árbol Que está ahí A ver A ver Quiero cruzar A ver Cuidado Si puedo cruzar Ese árbol Que está por ahí Tengo miedo Tengo un poquito Miedo Uy Ahí otra Atáquemos rápido Gente Atáquemos rápido Lo mejor que haya sido Bien Antropoera Aberranteis Acá está el árbol Gente ¿Ven? Cruzamos el árbol Sí Vamos a cruzar por el árbol Me gusta Me gusta Me gusta Vamos Oh Qué guapo Que se ve acá ¿No? Venga Podemos haber cruzado Por ahí Hay tranquilo Por ahí Dando vuelta Hay metales Ahí hay piedras Que brillan ¿No? Mira la gente Acá Los NPC La pípula Ahí dando vuelta Hay piedras Más azules Todavía ahí Hay uno de estos A ver Compañero ¿Qué nivel sos? Nivel 2 Iluminasta Gente No Muy chiquita el nivel Si hubiera sido Un poquito más Yo hubiera terminado A ver Ahí en el PC Por acá Dando vuelta Lo que quiero buscar Son la 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 gente No encuentro Vamos a seguir bajando Por acá Voy a seguir bajando Gente Voy a seguir bajando A ver Más abajo Supongo Que encontraré más ¿No? Mierda La gaso Me pegó ahí Bien A ver A ver A ver Compañero Vamos Necesita obsidiana Acá tiene que haber Gente Me hizo caer Todo el iguanodón Ese Y ahí está La zona roja Gente No puedo ir para ahí Estoy ampliando La zona roja Es peligrosa Gente Tiene radioactividad Y no podemos Meternos ahí todavía Necesitamos Necesitamos El traje De radioactividad Anti-radioactividad ¿Es un drop? ¿O es un artefacto? Gente No me digas ¿Es un artefacto? Se lo hicimos A ver ¿No viene nadie? Quédate ahí compa No ¿Qué va a ser artefacto? Es una Es una de esas Eléctricas ¿Cómo se llama? Una de esas Eléctricas Gente A ver ¿Esto qué es? Esto es metal Gente No hay ninguna Piedra rara Gente No hay ninguna Piedra que sea Diferente A ver Esta Esta es Piedra común Gente Oh Sí Sí gente Encontré obsidiana Gente Cuatro piedritas Cinco piedras Son gente Pero son obsidiana Tengo mucho miedo Me crucé un dragón de roca Que lo esquive Por eso no lo puse En el video Y me crucé Una serpiente gigante Gente Que también la esquive Ni bola le di Pero tenemos Obsidiana Gente Sí Dame mucho obsidiana Dame mucho obsidiana Dame mucha Uy muchas rocas Muchas rocas Gente Fua gente A ver A ver La de vuelta Que me pegué A ver gente Miren donde estoy Miren donde estoy Gente Voy a pegar una vueltita más Seremos muy avariciosos Si pegamos otra vuelta Gente Me desmayé Gente Casi olvido A mi bicho Del hombro Gente Me desmayé Y no lo encontraba Después Voy a volver Me he desmayado Tranquilo 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 Bien Ok Por acá Por esta zona Parece que hay Zona roja Hay gente Para conseguir obsidiana Que hijo de perra No lo he encontrado Por ningún lado Pensé que era una piedra Diferente Gente Ya Ya pensé que era una piedra Diferente Pero no Es la misma piedra En todos lados Ahí hay un mono No sabía tampoco Que había monos En este mapa Así que está bastante bien Porque quiero uno Mirá como brilla Gente Mira guapo Acá hay muchos Bichos carnívoros Gente Acá es mala idea Me parece Pero voy a volver Voy a volver Mejor por las dudas Tiene que haber un poco más Aunque sea un poquito más ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos de obsidiana? 962 Creo que es mucho igual Creo que es mucho Pero Un poquitito más gente Voy a ser un poquito avaricioso Y buscaré un poquitito más Esta cena tiene que haber más gente Dicho y hecho gente Mira unas cuantas piedras más Bien, bien, bien Uh, mirá Ahí hay un basilisco gente Una serpiente gigante Hay un basilisco ahí Y yo vi un dragón de roca Por ahí Mirá Ahí hay otro basilisco gente El tema es volver ¿No? En esta zona Ya es volver la cosa No ir ¿No? Venir Venir está bien Explorar todo lo que quiera Pero bueno Por suerte nosotros Tenemos el teleport Tenemos una seguridad De que vamos a volver Sano y salvo gente A ver Bien, bien, bien Bien gente Bien Ok Bien Eso todo Hay una piedra más ahí atrás Hay una piedrita más ahí atrás Que la voy a agarrar No, no No la voy a agarrar gente Bueno La agarró, la agarró gente A ver Estamos acá Vámonos Teleport Y nos vamos a casita Por fin gente Por fin What? Uy, me tiró Alguien me tiró Una bola de veneno Me desmaya eso Me desmaya Pero ya eso Casa Vámonos Vámonos Escapamos Escapamos Gente Por favor Oh, sí Gente Uff Miráme como Psicodélico este Uff Gente Uff Alta expedición Me mato en todo Me cago en todo Gente Me cago en todo Que se menea Bueno, bueno Vamos a hacer A ver Pero no tengo tan largo El pelo igual Así que no No creo que me dé Mucho pelo Pero Vamos a hacer Una ¿Es donde saque esto? Biotoxina Tengo gente Uy, tengo una encima Oh Podría ser la semilla A ver si puedo hacer una semilla Tengo una gente Vamos Ni siquiera sé Donde la saque ¿Dónde estaba eso Del crafteo De semillas Semillas Vario Treport Este gente Este Lo podemos hacer Lo podemos hacer Bien Lo ponemos acá Por acá Por ahora Después lo pondremos En otro lado No se me va La cosa de esta Todavía No se me va Y hacemos la biotoxina Gente A ver ¿Es coche de herder? No Este No Este Este gente Oh, si gente Tenemos semilla de biotoxina Y esta no se pudre Por eso no quiero hacer gente No se pudre esta gente Bien Bien Creo que también tenía Flores raras también Así que conseguí Tengo una Voy a hacer dos Por las dudas Tengo esta Esta rara también Voy a hacer una Voy a hacer dos Eh ¿Qué más ¿Qué más me pedirán por acá? Polímero orgánico También voy a hacer Uno Dos Voy a hacer Angler gel No 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 tengo Angler gel Bien Perlas negras Creo que no tengo A ver No Perlas negras No tengo tampoco Elemento tampoco Eh Esto tampoco Creo Bueno No importa Gente Ya tenemos Un par de semillas Estamos juntando semillitas Poquito a poco Para que Tengamos nuestra Nuestro huerto Gente Bien A lo nuestro Vamos a hacer Las malditas tijeras Por unas tijeras Del averno Por unas tijeras Del averno Eh Si tengo Obsidian amigo Mirá 2200 Tengo amigo Dame las tijeras Macho Dame mis tijeras Ahí vamos Bien Hacemos un corte de pelo Tengo largo el pelo Tengo largo el pelo Gente Vamos a hacer Un cortecito Romántico Ahí Ay Que guapa Rastas También me gustan Las rastas Gente Bello facial Por defecto Está bien ahí Un poquito menos Ah Está bien ahí Aceptamos Y nos da 20 de pelo Uy Tengo que hacer Unos par de cortes Más o menos Gente Tengo que hacer Unos par de cortes Más o menos Gente Ok Tenemos 20 Y nosotros necesitamos 50 Así que dos cortes Más tengo que hacer No pasa nada Yo lo haré Y Nada Ah Podría cortarle el pelo A los NPC No creo No creo que se pueda cortar El pelo del NPC Pero bueno No pasa nada Gente Espero que les haya gustado Vamos a dejarlo por acá En el próximo capítulo Tendremos crías Tendremos Bueno Haríamos bastante cosas ¿No? Supongo Espero Espero gente Que les haya gustado Si les ha gustado Si no están suscritos Suscríbanse Y nos estaremos viendo En la próxima gente Hasta luego Chau ¿No? ¡Suscríbete al canal!